Normalistas De las jóvenes horas vividas Para juntos formar nuestra mente Que elevemos los votos sinceros De ser siempre cual faro luciente Que ilumine a los derroteros De esta gran Argentina naciente Y sepamos ser buenos maestros Y formar almas puras y sanas Para hacer de esta patria grandiosa El mejor bienestar del mañana Compañeros, unamos las voces Y ascender a la cumbre juremos Por la patria y la escuela cedemos Digno ejemplo de amor y de andad Vente joven, corazón ardiente Al servicio de un puro ideal Nuestro lema es servir a la patria Nuestro orgullo, la escuela normal Nuestro lema es servir a la patria Nuestro orgullo, la escuela normal Nuestro orgulloso, hacia el triunfo Escalando la cumbre Y que el sol del espíritu alumbre La jornada de nobles anhelos Compañeros, las almas unidas Por el acto fraterno alinientes De la joven y todas mi vida Para juntos formar nuestra mente Que llevemos los votos sinceros Desde siempre, cual faro su gente Que el unir en la luz Con tener病 en la luz Por el acto fraterno alチho En primer lugar Ch Stella